de la institucionalidad en el PLD y de la institucionalidad del Estado Dominicano. El PLD como partido de gobierno solamente refleja lo que se ha desinstitucionalizado en el país. Que sea el partido de gobierno, sus autoridades, diputados, dirigentes nacionales de esa organización, lo que entorpezcan el sosiego ciudadano, la paz pública, como se le llama, es una cosa inaudita en cualquier Estado del mundo en este momento. Generalmente esas situaciones que se producen, la produce la oposición. Es decir, nunca habíamos, por lo menos en República Dominicana, nunca habíamos visto ni siquiera una cosa parecida, que desde el propio poder se entorpezca el desenvolvimiento ciudadano. Entonces, estamos ante una situación delicada porque esto, los matices que va tomando, genera una situación de incertidumbre. Y que sale hasta del propio partido. Sale del propio partido. Él genera también ya situaciones colaterales en otros ambientes, como el tema económico, el tema del turismo. Lo que se está viendo en la televisión, no lo estamos viendo solamente aquí. Sí, porque esa incertidumbre también manda un mensaje. Manda un mensaje. De que la gente se aguanta. Déjame ver qué va a pasar. Ya. Y hasta lo que tú vas a comprar hoy, lo compras mañana. La decisión que vas a tomar hoy, la tomas mañana. Entonces, eso evita que la gestión armónica de la ciudadanía se desarrolle con normalidad. Hay una situación ya en el PLD que genera una situación casi de orden público. Esa es la realidad. Es triste. Uno lo ve. Yo mismo ver eso de verdad, te lo aseguro, cambio el canal. Porque me avergüenza. Hay muchas cosas que uno no la quiere ver. Y supongo que te sientes mal porque perteneciste a ese partido. Deberá haber muchos afectos todavía ahí. Por supuesto, claro. Y además el PLD, con sus luces y su sombra, ha hecho muchos aportes al país. Así es. En los últimos años. Y no debería terminar así. No. Porque eso no es una buena señal. O no debería desbaratar con los pies, con las manos. Así es. Como dice el refrán popular. Pero es una situación triste que toda la ciudadanía debe manifestarse en el buen sentido. No para artizarla, sino para pedir que queremos vivir en paz y hacer la política desde otra visión, no desde el desorden. Así es. Manuel, tú militaste mucho tiempo en el Partido de la Liberación Dominicana. Hablamos muchas veces de cómo el profesor Bosch te inspiró. Así es. Y la mística, hiciste una labor legislativa. Sí. Has tenido siempre mucho arraigo popular porque la gente se ha identificado contigo. Tuviste que salir del partido porque te sentiste que no se fue justo en tu persona con la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este. Se impuso y ganó el PLD, pero ahora tomaste la decisión hace un tiempo de pasar al Partido Revolucionario Moderno. Sí. Es un cambio. Porque si estabas en política por convicción y por una ideología, ¿cuál es la ideología entonces que te motiva a estar en el PRM? ¿Y cómo te sientes ahí? Me siento bien. Es decir, la ideología es uno que la tiene. Es decir, el partido no tiene que pensar, el 100% de un partido no tiene que pensar igual. Ni siquiera nadie lo sueña que eso ocurra. Es decir, en un partido como el PLD, cuando fui PLD, habíamos y funcionábamos así, igual, por equipo, en función del pensamiento. El pensamiento es lo que acerca a las personas. Igual ocurre hoy con Manos Liménez en el PRM. Es un partido con muchos matices, es un partido con sentido democrático. La idea es que se respeten los procedimientos, precisamente en el PLD, ¿qué fue ocurriendo? Bueno, que ni los estatutos, ni las leyes, ni la propia constitución comenzaron a respetarse en los derechos internos de los militantes. Esto es lo que estamos viendo hoy es todo esto. Es ya la culminación de un proceso de declive. En el PRM, ¿a qué apelamos? A que se respete la democracia, los procesos internos, la ideología de Manuel Jiménez no va a variar nunca. Puedo estar en cualquier partido y seré Manuel Jiménez. ¿Y cómo llega Manuel Jiménez al PRM? Los partidos son públicos, es decir, son organizaciones privadas, como se dice, de orden público. Es decir, cualquier persona tiene derecho a entrar a cualquier partido. Y algo más importante... Es decir, ¿tú quisiste entrar al PRM o el PRM se te acerca a ti y dice, Manuel, tú tienes mucho valor como figura, como queremos invitarte a que forme parte del proyecto? Ambas cosas. Ambas cosas a la vez. Sí, muchos PRMistas nos fuimos conociendo en todos estos procesos de lucha en Santo Domingo Este y fuimos haciendo las relaciones necesarias para que la entrada de Manuel Jiménez fuera adecuada y tuviera el recibimiento que estuvo. Un recibimiento grandioso del que estoy sumamente agradecido. Creo que nadie puede entrar de repente a una organización. Tiene que ser en un proceso. Ese proceso lo agotamos adecuadamente. Que significa comenzar una relación en el que se conoce la organización. Se estudian sus postulados, sus estatutos, sus reglas, se conocen a su dirigente. Incluso nosotros anunciamos el día que entramos que los que me faltaban por conocer, especialmente los amigos del H20 en el PRM, ese día iniciaba ese proceso y me tomaría un café con ellos. ¿El H20? El H20. Te voy a decir, el H20 es uno de los grupos que interviene en el PRM, ese es el equipo de Hipólito. En el proceso previo a la entrada de Manuel Jiménez, no hicimos toda la relación que debimos hacer con ellos. Y anunciamos el día que entramos que estaba pendiente ese café que teníamos que tomarnos con los del H20, porque cuando usted entra a un partido, tiene que entrar al partido completo. Tiene que conocer todas sus estructuras, socializar con ellos, porque ya usted es de ese partido. Y no puede ser de la mitad de ese partido. Tiene que ser del partido completo. Yo creo en esas cosas. Creo en la democracia, creo en llevarnos bien. Creo que los partidos son instituciones que deben ser hermanadas, porque si no, usted debe salirse de ese partido y estar en otro. Manuel Jiménez salió del PLD, porque ya mi pensamiento político en el PLD de verdad no cabía. El PLD se fue apartando cada vez más de sus postulados, de sus principios, de sus orígenes, cada vez más lejos del pensamiento de Juan Bosch. Y me fue dejando solo. Y algunos otros también se han ido del PLD. Es decir, que no fue que Manuel se fue del PLD, fue que el PLD se fue de Manuel. Entro al PRM, porque es una nueva organización que está llamada a producir cambios en el país. Y es posiblemente la estructura política con la capacidad en este momento de producir los cambios que el país está esperando en el 20. Ok, Manuel. ¿Hemos perdido al cantautor y hemos ganado a un activista social, el político o las dos cosas a la vez están parejas? A veces eso es como una carrera. El cantautor me gustó que me presentara como cantautor. Yo, generalmente, lo pido los viernes y a veces voy con la guitarra. Tengo que hacer música. Sí. Hacer música para Manuel Jiménez es una necesidad, es algo vivencial. No es que me sobra tiempo y la hago, es que tengo que hacerla como un ejercicio. Viven de vida. La música y la política, que según los americanos, son los dos oficios más difíciles y más demandantes, el arte y la política. A mí me ha tocado hacerlo los dos. Los dos. De manera que tengo que trabajar las 24 horas. Imagínate, y como yo no voy a acordarme de Manuel Jiménez, el cantautor, si esas canciones son icónicas, muchas de ellas, y que las canto yo. Sí, claro, hay que cantar. Cuando voy en mi auto, en mi carro, me acuerdo de ellas y algunas me fascinan. Y entonces a veces, dependiendo de la coyuntura, la música le lleva un poquito a la política y otras veces la rebasa la política. Depende de la coyuntura. Ahora, ¿cuál es el nivel? 70% política y 30% música. Pero no dudes que en cualquier momento eso se empareje. Exacto. Incluso trabajamos ahora, sacando algo de tiempo, para una nueva producción musical. Ay, qué bueno. Y son canciones bien interesantes. Ay, qué chulo. Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno. Seguimos conversando, porque ahora vamos a hablar de Santo Domingo Este, y vamos a ver si se mantienen esos apoyos que vimos en la campaña del 2016. Sí. Si esa gente sigue con Manuel todavía, y qué piensa, y cómo ha cambiado el municipio, y cuáles son los retos. Así que en breve regresamos. Les invitamos a que estén ahí con nosotros. Bueno, estamos complacidos deleitándonos aquí de esta conversación en cámara y fuera de cámara con el cantautor dominicano, reconocido internacionalmente, Manuel Jiménez, exdiputado y precandidato alcalde de Santo Domingo Este, por el Partido Revolucionario Moderno. Y debo comunicarles que esa famosísima canción de Manuel de Roche, me dice él que ya está, se está cantando en cantonés, en chino, que es una de las pocas canciones de español que ha sido interpretada en ese idioma. Así que ese es un logro más para la música dominicana y para ti como cantautor. Creo que sí. Felicitaciones. Yo quiero oír esa versión como se oye. Voy a enviarte esa versión. Así es. Bueno, Manuel, en el 2016, cuando decidiste, como quiera, presentarte como candidato a alcalde del municipio de Santo Domingo Este, una coalición de partidos pequeños te acompañaron. Así es. Esos partidos siguen haciendo causa con las prédicas, con el programa, la propuesta que tiene Manuel Jiménez para el municipio. Sí, sí. Incluso se ha incrementado, es decir, el número de partidos que han entrado a apoyar a Manuel Jiménez, aparte del PRM, que es ahora nuestro partido, y por el que aspiramos oficialmente a la alcaldía de Santo Domingo Este, el Partido Humanista Dominicano se ha sumado, hizo un acto público. ¿Cuáles otros partidos? ¿El Humanista te apoya? Bueno, el PQDC, para el ámbito municipal, será aliado de Manuel Jiménez y las demás fuerzas, el PCT, el PRCD, que es el Partido del Toro, el Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, es decir, en Santo Domingo Este, indudablemente, que será el primer lugar donde se producirá una gran coalición de apoyo a una acción, ¿verdad? A una candidatura. Municipal. Ok. Manuel, se ha estado liberando una especie de lucha porque el Parque del Este se preserve. Yo le agrego para que recobre su esplendor y que sea de uso y disfrute de la sociedad dominicana, pero muy especialmente honrando lo que es el parque, el pulmón de Santo Domingo Este. Sí. Y que se recupere en todo el sentido de la palabra. ¿Y en qué ha parado el tema de que quieren poner ahí una terminal de autobuses? Bueno, en Santo Domingo Este, la lucha por la preservación de ese espacio, que es, digo yo, por donde respiramos, lo que vivimos allí. Sí, es vital. Es vital, justo al lado de los Tres Ojos, área protegida, porque es el mirador del Este, el que está allí. Pero el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, se han empecinado en utilizar el parqueo del Parque del Este, lo que lo convertiría en un área sin servicio y sin utilidad, si se llegara a construir. No, y el gentío, el sucio, la degradación incluso. Completamente, si todo, lo que tiene que ver con todo el entorno sería alterado y prácticamente destruido. Entonces, Santo Domingo Este se ha puesto de pies, ha ganado ya dos veces, lo que es insólito también, el propio tribunal ha tenido que repetir la sentencia, diciéndole a Obras Públicas. Es decir, la misma sentencia. La misma sentencia. Que ahí no. Que ahí no. Que no procede. No procede. Primero, porque es parque. Es parque. Viola todas las leyes medioambientales, viola la ley municipal, viola la constitución de la República, no tienen permisos medioambientales, porque la propia ley medioambiental, 6400, en su artículo 41, establece. Eso es lo que yo digo, que eso es un conflicto innecesario. Innecesario, así es. Porque si hay una ley, y si hay otros lugares, ¿por qué tiene que ser el parqueo del parque? Uno piensa que es porque eso, ellos piensan que no lo tienen que comprar, porque es del pueblo. Pero no importa. Pero del pueblo no. Pero si es protegido, ¿cómo has razón? No lo pueden usar. Así es. Porque el gobierno tiene, la constitución establece que el presidente puede declarar de utilidad pública un espacio, pero no puede ser un espacio público, porque si es un espacio público, tiene que ser desafectado. Son otros requisitos y otros procedimientos. Allá es que no aplica, porque es un área protegida, y es un área vital para la sostenibilidad del parque ecológico Los Tres Ojos y el parque del Este. Manuel, en estos casi cuatro años que han pasado, del 2016 al casi 2020, las actuales autoridades de repente han ejecutado alguna de las propuestas que tú tenías para Santo Domingo Este, y entonces tú tienes que reformular tu propuesta, o sigue igual y no se ha hecho nada. No solamente que, no se ha hecho nada, pero no sigue igual, se ha ido deteriorando. Es decir que está peor. Está peor. Ay Dios mío, ¿en qué sentido? En todos los sentidos, en los servicios, los cementerios están más abandonados, los mercados están más abandonados, la ciudad está más sucia, los bomberos tienen menos equipaje, la mayoría de los barrios están a oscura, es decir, Santo Domingo Este es una ciudad abandonada. Pero, es que yo lo estoy diciendo, así por así, no. Voy a ponerle un ejemplo nada más. Es el municipio más endeudado del país. Ay Dios mío, cuéntanos a ver. El municipio más ha triplicado la deuda en menos de tres años de gestión. De menos de 700 millones que debía el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en el 2016, en estos momentos la deuda sobrepasa los 3 mil millones. ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué? Bueno, porque todo es fiado, ese es el problema. ¿Y los ingresos? Los ingresos, en vez de aumentarse, se han disminuido, lo que es insólito. ¿Es decir, por recaudaciones? Sí, los ingresos internos, los arbitros municipales. Es como si la ciudad, en vez de ponerse grande, se haya puesto más pequeña. ¿Y no es así? No, todo lo contrario. Es más grande, pero cobran menos. Eso se llama mala administración, falta de gerencia. Pero, ¿dónde está demostrado eso? En el sistema de medición de la administración pública municipal. Se llama el SISMAP. Es una plataforma en la cual todos los ayuntamientos tienen que verificar su gestión administrativa, sus procedimientos administrativos. Fue creada por la Unión Europea, la Liga Municipal y FEDOMO. Fíjese que es algo que tiene rigor. Cuando esta gestión asumió, hace tres años, el municipio de Santo Domingo Este, según esa plataforma, era el número uno en la administración. Era una administración entonces sana. El número uno. ¿Cuándo fue eso? En el 16, cuando terminó el de Juancito. ¡Oh, Dios! Ustedes saben qué número está ahora bajando más de tres escalones por cada año en el número 15. ¡Oh, Dios! Eso significa que la administración, la transparencia, que eso es lo que se mide, que era el número uno en el 16, ahora es el número 15, y bajando todos los días un punto. Eso significa que Santo Domingo Este es una ciudad administrada sin ningún rigor. Eso se traduce a corrupción, todo lo que yo estoy diciendo. Corrupción administrativa. Puedo darle datos tan terribles como este. Las personas que estaban allá de Contraloría la sacaron. Lo que estaban funcionando de la Cámara de Cuentas, una auditoría que se hacía allá, lo sacaron también. Significa que está administrando de forma caprichosa y sin ninguna vigilancia ni fiscalización los recursos que entran al ayuntamiento. Así son administrados. Eso se puede comprender, cualquier persona puede entrar al CISMAP y se va a dar cuenta que Santo Domingo Este, búsquelo en el 16, y lo verás en el número uno. Búsquelo ahora y lo vas a ver en el número 15. Es decir, más de tres lugares, más de tres escalones por año. Pero Manuel, y entonces esa situación tan dramática y ese cambio tan drástico que ha dado Santo Domingo Este, ¿es un lío para cualquiera que vaya a entrar? ¿Es un reto demasiado grande? Lo es. Y como quiera así, tú pretendes que te escojan y entonces la posibilidad de hacerlo bien con esa deuda y todas esas cosas. Tenemos que hacerlo bien. Justamente a Santo Domingo Este hay que recuperarlo. No debe ser un compromiso de Manuel Jiménez solo. Debe ser un compromiso del millón doscientos mil dominicanos que vivimos en Santo Domingo Este. No podemos, porque esté mal, hacernos entonces de la vista gorda y apartarnos de la necesidad de recuperarlo. Es precisamente por eso que aspiramos alcalde. Si las cosas estuvieran bien, no aspiraríamos a la alcaldía. Estuviéramos apoyándolo en la gestión si las cosas estuvieran bien. Porque ¿qué debe querer un político? ¿A qué aspiramos? A que el pueblo esté bien. A que los servicios lleguen a la gente. Cuando eso no se da, el político, si es responsable con su comunidad y con su sociedad, debe aspirar a administrar las cosas precisamente para que se administren en beneficio de la gente. Que para eso se hizo la política, para crear el bienestar común. Pero además de arreglar eso, Manuel, que ya de por sí es un gran reto, están los retos que mencionábamos en el pasado. De todas las faltas y carencias que tiene Santo Domingo Este y que necesita mejor suerte. Que no dependa tanto del Distrito Nacional para todo. Claro. Porque tiene el talento de la gente, tiene los espacios, lo que hay es que hacerlo bien. Claro. Una síntesis del plan de Manuel Jiménez dice, convertir a Santo Domingo Este de un barrio que es hoy sucio, sin rigor, sin administración, convertirlo en una ciudad, porque potencialmente tiene todo lo que se necesita para que sea una gran ciudad. Sí, y así como se viene, como es normal que vengan de Santo Domingo Este aquí al Distrito, que nosotros vayamos a ver las cosas buenas. Ayer lo dije en una gran reunión donde el Foro Renovador, justo ayer, en un acto también público, ofreció su respaldo a Manuel Jiménez allá en Santo Domingo Este. Decía ahí que veremos a Santo Domingo Este cuando se convierta en una ciudad como nos la merecemos, los que vivimos allí, tapones de aquí para allá. Yo quiero ir un domingo para allá para disfrutar de buenos restaurantes, de parques, que tenga todo lo que tiene este lado, que lo tengamos para allá también. Usted puede contar con eso. Bueno, y un saludo que yo sé que tenemos buena audiencia en Santo Domingo Este, a toda esa gente maravillosa, trabajadora, y que yo estoy segura de que merece una oportunidad de que sea dirigido por una gente que le duele y que quiera lo mejor para ese importante municipio. Así es. Manuel, ¿me debe la canción en cantonés? Sí, sí. Me la va a mandar ahorita para yo desleitarme. Y te agradezco la participación. La traduce y me la devuelve. ¿Eh? La traduce y me la devuelve. Con gusto, Manuel. Éxitos. Muchas gracias. Esperamos tenerte muchas veces en el programa. Siempre. Con lo de los proyectos y cómo va avanzando esos planes. Y también un día con la guitarra. Será un placer. Bueno, encantada. Señores, gracias, Manuel, por la participación. Y en breve regresamos en la recta final de Telematutino 11 con otra entrevista.